muy buenas ciudadanos un día más vamos a ver hoy un inside star citizen que está compuesto en dos partes primero vamos a ver qué es lo que nos espera en la próxima en el próximo parte del 3 17 2 además de ese asedio ahora y son que está muy interesante y que lo vamos a ver buenos en breve y aparte de eso vamos a hablar alguna que otra noticia suelta que ha ido saliendo durante esta semana he querido hacer dos vídeos pero ha sido imposible así que bueno pues todo concentrado en uno y vamos adentro chicos como de costumbre bienvenidos a el hangar bueno pues empezamos chicos lo primero deciros que este parche está a la vuelta de la esquina entre comillas la idea es que debería de estar ya en live entre el 7 y el 18 no porque quieren que se prevé que quieren sacarlo durante el free flight pero no se sabe si es posible así que bueno dicho esto que va a traer este parche lo primero nuevas armaduras las estáis viendo ahora mismo están en pantalla bastante chulas de corte pesado son armaduras pesadas pero bueno son tres variantes o esta que estamos viendo ahora mismo es la anti radiación la anterior es para el hielo y la anterior sería de camuflaje estamos viendo ahora mismo lo que son las mochilas estas mochilas están preparadas para el nuevo salvaging no sé en qué se diferencian de las demás pero bueno las tenemos ahí tenemos aquí una cosa que me ha llamado mucho la atención me ha gustado mucho es un traje clásico espacial que va a ser un regalo para los suscriptores en los próximos meses no se sabe cuándo pero me parece que está muy chulo teniendo en cuenta que bueno no me voy a volver a pasar no creo que lo use a nivel de juego pero sí me gustaría tenerlo ahí está muy parece muy interesante a nivel espacial tenemos novedades en microtech hardcore para añadir nuevas estaciones van a tenerlas con nuevas decoraciones van a poner las más bonitas para poner más accesibles y viajar a través de stanton va a ser mucho más fácil aquí lo interesante es aunque si están centrando un piro el sistema pero es ahora mismo el núcleo tienen que seguir detallando tienen que seguir dejando bonito es tanto así que estas cositas nos van a hacer los viajes más fáciles y va a estar mucho más chulos y añadiendo o sea y hablando de añadir cosas a stanton tenemos en grimex en el hospital nuevas habitaciones para evitar esos colapsos que ocurrían para la gente que visita grimex habitualmente en cuanto a los rest stops se siguen añadiendo nuevos hangares para naves pequeñas y medianas de manera que a lo largo que va vas dejando tus naves puedes tener bueno pues todas 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 tus naves guardadas a lo largo y repartido por el universo porque sabemos que todos tenemos cientos de naves y las podemos dejar así en cualquier caso seguimos avanzando vemos como en microtech va a ser decorado con nuevos puntos de bueno las vidas pasadas de otras personas sitios de campamentos abandonados los cuales podemos encontrar nuevas misiones o encontraríamos nuevas misiones loot importante y sobre todo muchas oportunidades de cosas nuevas esto todos todos lo van a explotar con el tiempo lo van a poner ahora en microtech pero con el paso del tiempo en más sitios en cuando hablando de mejoras de misiones bueno pues el tema de las misiones de ayuda de combate han sido actualizadas y mejoradas y lo que tenemos ahora mismo en pantalla es bueno estas mejoras que van desde matar a una aurora triste pobrecita a hacer a tener necesidad de hacer un equipo a medida que vas avanzando para destruir una idris se añaden también como ya sabéis nuevas misiones para de transporte de no de cajitas y cosas de esas para aquellos que andáis por el lado menos bueno de la ley así que ya sabéis que si os va a ese rollo pues tenéis nuevas misiones dedicadas solamente para eso y después para mi gusto una de las mejores cositas de este parche es esa reclaimer estrellada donde vamos a tener exploración donde vamos a tener nuevos enemigos indígenas a enemigos npc es por fin andando por planetas dentro o fuera patrullando vamos a tener que atacar vamos a tener que defender y yo creo que es algo de lo que tengo muchas ganas es más ya tengo el acceso a la oleada 1 del pp voy a probarlo si estáis viendo este vídeo el día viernes que lo voy a publicar pues esta misma noche voy a tratar de poner de hacer un directo y de paso declaro ganador por cierto no me no me enrollo aparte de esto tenemos estas reclaimer abandonadas también en el espacio lo cual bueno pues da una nueva nueva vida a estas naves no se ven mapas nuevos enemigos nuevos más misiones mejor todo esto es mejor tengo muchas ganas de echarle el guante y probarlo a ver qué tal está y por último la joya de la corona de este último parche que es el asedio ahora y son del cual vamos a hablar detenidamente ahora pero tiene una pinta tiene muy buena pinta tengo muchas ganas de echar el guante me estoy me repito mucho con el guante pero tengo muchas ganas en cualquier caso os vamos a hablar de esto mucho ahora y no sabéis muy bien de qué va esto pues básicamente es un grupo criminal muy organizado y bastante chungo ataca horizon y nosotros con todos nuestros compañeros vamos a defenderlo a tope a tope vamos a darle cañita a los enemigos y ver y bueno en principio este es un evento que jamás se ha hecho algo parecido porque incluye muchas cositas y vamos a ver una serie de consejos consejo número uno las torretas las controlan los enemigos ten cuidado cuando te acercas porque te pueden destrozar además de que es una zona de de vuelo restringido así que ojito consejo número 2 ve armado y súper preparado con tu armadura con tu munición con tu arma porque si no no vas a salir vivo de allí y todo está muy señalizado no va a haber un marcador en el mapa que te diga tienes que hacer esto hacer lo otro y seguir al marcador como una oveja tienes que mirar los mapas tienes que saber a dónde vas y tienes que ir con cuidado todo esto está muy señalizado pero bueno que lo sepáis consejo número 3 los transportes funcionan como ascensores vais a tener que clicar en cada uno de los sitios para moveros de una plataforma a otra ojo que por lo visto hay escondidos otras maneras de llegar pero no nos lo han dicho así que consejo número 4 van a ver algunas cajas por ahí repartidas con un código así que tenéis que estar atentos a dónde están las cajas y dónde están los códigos para obtener luz muy interesante o eso dicen os dejo aquí el careto de este hombre para que veáis que hay un consejo número 5 que es que hay un laberinto oculto y que requiere saltar en algún punto así que ojito que las armaduras pesadas que saltáis menos el consejo número 6 lotear a vuestros enemigos para estar a tope de tu munición y de todos y armas y lo que sea consejo número 7 podréis encontrar extra de todo esto algún secreto o dos y aquí se quedan las explicaciones que nos han dado de este nuevo evento que llegará en la 3 17 2 tengo muchísimas ganas de jugarlo va a ser muy interesante y va a ser algo totalmente nuevo en esta artista no así que bueno pues mejor todo mejor que mejor todo esto mejor a poquito a poco chicos como ya os he dicho el 3 17 2 está planteado para que llegase aproximadamente el día 7 de julio pero no es seguro a lo mejor si no llega para esa fecha se puede ser podría retrasar para después del free fly o sea que se quedaría pues sobre el 18 14 18 no recuerdo exactamente pero por ahí así que bueno dicho esto chicos pues espero que tenga muchas ganas ahora voy a seguir también con una serie de noticias que han habían estado dando vueltas esta semana me hubiera gustado como ya dije antes también a verlas haber hecho otro vídeo pero estaba muy ocupado así que os voy a os la voy a hacer ahora y ya está y es lo que venga chicos vamos allá bueno chicos seguimos entonces con el vídeo vamos a empezar a ver el artículo que se llama este mes en star citizen y vamos a ver el contenido que no que tienen planeado de aquí a un mes o así aproximadamente no he movido como habéis visto en la cámara de sitio para que veamos mejor las cosas que voy a ir leyendo con vosotros me refiero no me he preparado esto para hacer un vídeo super guay ni nada eso solamente vamos a leerlo así que julio 2022 este mes en star citizen bueno pues dicen que la 3 17 2 está ya a punto de llegar con nosotros y que julio está lleno de contenido excitante vamos a verlo para empezar la alfa 3 17 2 que es de todo lo que hemos estado hablando hasta ahora y hay una serie de dinámicos nuevos o sea un evento dinámico nuevo que es el de horizon que acabamos de hablar de él hace un minuto además de algunos que ya conocemos como el de jam town 2.0 pero eso hablaremos ahora después vale no voy a darle más vueltas al contenido de la 3 17 2 que lo acabamos de ver 9 tales lockdown esto es un evento dinámico que consiste que el grupo los malotes de 9 tales cierran la posibilidad de llegar a un sitio bueno esto son una serie de de misiones en los que te puedes unir o a los malos como 9 tales oa los buenos como al sistema civil de defensa y luchar contra este bloqueo que han generado los 9 tales así que directamente bueno pues es apuntaros hacer las misiones y pasarlo bien haciendo pve y pvp también o sea que la opción está ahí también aparte de este evento dinámico está jam town jam town ya sabéis que es una zona para conseguir cajas de drogas básicamente y venderlas a precios astronómicos muy interesante es sin embargo le ponen horarios ahora para que todo el mundo se concentre a la vez y cree un espacio de juego de pvp muy muy divertido con un mapa muy bien hecho muy guay y bueno es espectacular también vamos a tener durante este mes el evento de la el festival de la fundación básicamente dice que es un programa civil que apunta a que la comunidad se haga más fuerte y tengo un espíritu que apoya a los ciudadanos y los civiles que son voluntarios para ayudar a ayudar a las organizaciones imperiales en la tierra lo celebran en el mes de julio casualmente a partir del 7 y bueno pues va a haber unos nuevos y actualizados sistemas de guías para los jugadores actualizaciones para que la gente aprenda a jugar mejor etcétera todo esto en inglés así que si queréis y es la primera vez que vais a jugar yo os hago uno nuevo aparte que el canal ya tenemos en cualquier caso van vamos a poder conseguir totalmente gratis una serie de skins 8 skins de hecho son las que veis en lo mejor estoy ahí estoy en medio 8 skins que son estas que veis aquí en esta imagen muy interesantes me parece que todas están muy guay y el colorcito este así azul marino me gusta mucho el de la gladius me gusta mucho me gusta mucho el de la mercury y todos todos seguimos aquí el free fly de este hemos hablado desde el 7 hasta el 18 de julio vamos a tener un free fly es decir si queréis añadir a alguno de vuestros amigos a este a esta aventura a este descubrimiento de cómo se hace un juego mientras vemos pasar el tiempo pues es el momento aparte de todo eso si utilizáis un bonus de referido podéis usar uno que ya tengáis vosotros o si no tenéis ninguno nosotros tenemos uno aquí abajo en él en el cuadrado de saber más del canal lo usáis y tanto a vosotros como a la persona de la que seáis referido ganaréis esa moto una moto una dragonfly totalmente gratis por último y aquí un concurso también de lego para ver la gente que hace sus propias construcciones de lego hay una especie de competencia a ver qué no hace mejores y tal entre entre ebe online o esta citizen bueno si estáis interesados tenéis los links justo aquí y aparte de este mes no tenemos un poquito más adelante el comienzo del ship showdown que es ese evento en el que se escogen las mejores naves o las naves más votadas por la comunidad es un proceso que lleva varios meses pero bueno se empezaría dentro de relativamente poco el año pasado ganó largo cargo básicamente por por troll porque somos trolls y ganado y punto y por último no sé que tienen algún concursos para esto probablemente sea pues típico o dibujo o no sé qué o vídeo o cualquier historia de ésta algunos eventos nuevos nuevas ofertas y buenas las clásicas skins rojas y negras como ya podéis ver de los piratas vale chicos seguimos avanzando y vamos a hablar de las siguientes noticias este fin de semana tenemos dos eventos dinámicos bastante interesantes ya conocidos pero muy divertidos vale vamos a ver janta o aquí tenemos una explicación de qué es lo que de qué de qué es lo que es janta un básicamente ya os lo he dicho antes una zona donde vamos a poder conseguir mucho dinero vendiendo drogas y bueno pues hay que ir y luchar contra todo el que vaya porque eso es una zona básicamente de pvp aquí tenemos un vídeo así un poquito explicativo que lo podéis ver directamente en la página no entráis en la página y lo veis están bastante divertidos para ser una pequeña explicación no no es una explicación así un poco de qué es lo que hay que hacer de luchar te va explicando un poco la relación normal un poquito de de vídeo de tutorial vale entonces cómo se empieza pues tienes que aceptar la misión abres tu gestor aceptas la misión en el móvil las y vas hacia la localización no la localización de dónde está ese sitio el laboratorio de drogas volar hacia el laboratorio vale dice que está marcado en el hat con el star map y pues tendrías que saltar y directamente para allá dice después el contrabando una vez que llegas al laboratorio te vas a esta especie de microondas gigante que te suelta la droga y básicamente lo que haces es en un espacio de cada 30 segundos va soltando tal y tú vas cogiendo lo guardando le llevándotelo a tu nave si puedes porque todo el mundo va a hacer lo mismo que tú ya no sé que vayas a no ser que vayas con un equipo pues probablemente te hagan polvo o no sé que puede ser que se vayas tú allí a lo killer con el cuchillo y revientas a todo el mundo de la cuestión es las que ir y probar entonces bueno después el 90 y lockdown básicamente 90 pues este es otro evento dinámico en lo cual estos malotes bloquean una zona y tienes que ir tú a desbloquearla básicamente es ir a matar aquí tenemos otro vídeo explicativo también en el que se ve así un plan bonito te ponen las naves cuando hay que llegar este lo otro explicación por supuesto está en inglés no pero el resumen es el que es entonces que cómo se llega aquí que se hace cómo vamos aquí pues empezamos aceptamos la primera visión dice que nos sale una advertencia en un audio que nos emplea un poco de sobre la que la prioridad de la misión hay que ir a aceptarla en el móvil glass y después enfrentarte a este este bloqueo de los naves romper el bloqueo básicamente se van llegando oleadas y tú vas a tener que dar cañita tanto pv como pvp ojito porque pueden haber jugadores también en el bando de la legalidad y de la menos legalidad y por último bueno pues neutralizar esa ese último combate no y ganar fácil no sona fácil vale pues aquí tenemos los el horario el horario no os voy a decir todas las horas a tope básicamente es muy fácil las horas utc solamente hay que sumarle dos horas es decir viernes 1 de julio es hoy mismo pues a las 10 de la mañana ha tenido evento el nine tails lag down y después aquí dice las dos pues a las 4 de la tarde de hoy va a haber otro evento el lunes pues habrá aquí a las 8 a las 4 y después a las 12 y así otra y jam town pues comienza a las 12 no a las 12 no a las 2 de la mañana del día 2 de julio y termina a las 7 de la mañana del 4 de julio así que bueno pues ahí tenéis los horarios también y si queréis participar en cualquiera de estas cosas bien ojito noticia extra chicos va a haber un white va a va a haber una un reset de todo lo que hayamos ganado hasta ahora de en tema de dinero y cositas así porque hubo un bug y la gente se aprovechó y movidas vale la cuestión es todo lo que consigáis aquí muy probablemente se pierda así que es muy fácil si queréis participar en estos eventos es por diversión para pasarlo bien para disfrutarlo para probarlo para estar pero no penséis que vais a ahorrar aquí vais a estar aquí para ganar miles de monedas porque lo van a resetear el ojito en el parche nuevo entraremos acerito de dinero con acero no probablemente nos den algo no por participar en estas cosas y tal pero ya sabéis que va a ser un poquito para volver a la normalidad así que que no se diga que no estáis avisados por último chicos y con esto ya terminó el vídeo que ya se está alargando demasiado más noticias de la 3 17 2 esto ha sido un post de parte del estado de estas y dicen que bueno han colocado ahora básicamente nos quieren decir que en la 3 17 2 aparte del white vamos a tener mejoras en el networking básicamente no sé si es básicamente muchas veces ya las animaciones de nuestros personajes van a ir más fluidas y se va a ver mejor y todo va a ir más fluido y mejor pero es mejor mejor a que vamos ahora a ver más fps es mejor después el número de rocas flotantes en los planetas así que van a estar levantadas y eso se reduce porque el equipo de planetario ha estado haciendo bastantes trabajos en de y mar en yela y en nuestro tipo para arreglar esas esas rocas y ese follaje que está flotando después van a hacer algunos arreglos y ajustes al tema del refueling del repostaje de combustible bueno pues aquí tenéis aquí se ha arreglado algún problema que la miss relian se dejaba de subir el nocel de combustible las pinturas de los barcos ya no se van a cambiar cuando haga el repostaje el auto repostaje ahora se indica correctamente que el servicio es necesario bueno una serie de mejoras vale y por último algunas mejoras en el equilibrio de naves y armas básicamente la band de un blade la han acercado un poquito en calidad no a la gladius tanto en daño como en velocidad a lo mejor es un poco más rápida en línea recta pero menos girando en la gladius es más maniobrable pero menos menos rápida en cuanto a daño prácticamente igual así que bueno pues eso está bien bueno pues para ajustar un poco a nivel de juego actual que no indica que a lo mejor en el futuro cambie y por último esta noticia que sí me ha gustado y os lo he puesto por twitter y es que a partir de ahora todos aquellos que tengáis una consulidad o land que pueda tener un cajón de transporte con la foto podéis ver que se le añade ya podéis meter usar las cajas de emisión y la podéis guardar dentro esto es un arreglo temporal hasta que se encuentre algo mejor o ya el tema del cargo refactor ya esté perfectamente puesto pero que bueno pues me parece súper bien no que por fin los jugadores que tienen una de estas naves una mustang sean capaces no ya de hacer misiones con ella esto tendría que haberse hecho hace mucho pero ha sido ahora y con esto damas y caballeros pues doy por terminado el vídeo hoy voy a tratar de hacer un directo voy a tratar de voy a tratar no voy a dar ya por fin el premio del vídeo que bueno que consiste en un juego a estar si dicen no en lo que es el paquete de juego más una talón con una skin guapísima y ya está chicos con eso termino ya no me quiero enrollar más nos vemos en el directo por lo menos y ya sabéis bueno si os voy a soltar el rollo y no estáis suscritos todavía por suscribiros darle a like comentarme algo bonito y lo de siempre nos vemos en el próximo vídeo chicos chao chau